Yo te quiero de primero ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que ser consciente. Dentro de la gente de edad gratis para que tengáis para imprimir unos currículum. Invitan carnicería Don Quelo, mote del Loco Lalo, comisaría 32, ropa americana de la Cecilia Carretoni, restaurante Onda y Sacoco y pantilla de los lluvadeos. Y ahora os lo vamos a dar una pequeña menopausia comercial. Voy a aprovechar de ir a balear un poco la viñata para ese desalojo al moreno. Nos vamos a dar una pequeña menopausia comercial. No se separen de la sintonía porque vamos a seguir con ritmo, con sabor. Pequeña menopausia comercial y ya estamos de vuelta en Pirujarra. ¡Y de nuevo! Prostituto profesional, Richard Nixon ya abrió su matrícula para el segundo semestre de la segunda mitad del año en su carrera de... ¡Sigue al sabor! Orientador automotriz, más conocido como cuidador de autos. Orientador cinematográfico para trabajar acomodando gente en el cine con linterna. Estadística de transporte público, más conocido como Sapo y las micros. Ven y tira para arriba con nosotros. Prácticas aseguradas en la calle. Matrículate en Juan de Dios Carrizo 409 de 4 de la tarde a 5 y media. Prostituto profesional, Richard Nixon. Un futuro asegurado en la calle. De nuestro Departamento de Utilidad Pública se necesita con acta urgencia tres dadores de orina del tipo Café Oscura, no muy aguasienta, a nombre de Armando Parra, que está en la pitilla en la urgencia del Policuas. Repetimos, se necesita con acta urgencia tres dadores de orina del tipo Café Oscura, no muy aguasienta, a nombre de Armando Parra, que está en la pitilla en la urgencia del Policuas. Los dadores tienen que ir de chasca al Poli antes de que al veterano se lo llegue la pelada. De antemano, se agradece Caleta por su ayuda. Este fin de semana el mejor programa para hacerse siempre bailando hasta las quince de la mañana se llama Piruja Biscote La mejor mezcla de dos de arena por una de rizno en tu programa Regalón. Música, cumbia, dance, quebradita, hip hop y toda la cumbia electrónica que te hace palpitar el chico en tu programa Regalón que se llama Todos los días solo pienso en ti No conozco el amor Piruja Disco Cotén Piruja Disco Tén es una presentación de zapatería y reparadora de calzado de Ergilo Rocco que te espera esta semana con tus superprecios en tu el entera Media Zuela y Mujer Zuela Piruja Discote Haciendo el amor Haciendo el amor toda la noche Haciendo el amor Haciendo el amor toda la noche ¡Llegamos! ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos de vuelta! ¡Vacilando ¡Vacilando, vacilando, 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 vacilando! ¡En Piduja, rey de Neu! ¡Y junto al maestro Luis Otopata! ¡Y junto al pulento pizador que lo agancha siempre! ¡Estamos juntos! ¡Nosro pulento pidiendo el que te llama! ¡Nosro pulento pidiendo el que te llama! ¡Que tienen una jarana en tierra límica ¡Para vacilando, no pepó, cuártelo! ¡Porque tenemos un famoso de los desfantes a la ETA Cienlorea! ¡Ahora que te pusieron a matar la raja y te di cualquier tiempo! ¡Que tenemos un vacilón para ganarte en la esquina! ¡A ver cómo pasa el tiempo! ¡Ojo! ¡Vamos a tener datos de pega! ¡Frasis motivacionales para motivarte a dar vuestas a tu mardita situación! ¡En la caseta DJ Emilio! ¡Que hace como seis meses que nos agarra a Bituto! ¡Sorteo de puerto en la fila para cobrar el seguro de su santía! ¡Y de una beca para prender a hacer mascarillas! ¡Además, si andáis con más hambre que guatona con penas! ¡Vamos a tener esa bucheta de límica para bailar! ¡Vamos a tener esa bucheta! ¡Ojo que las causas de Poticruz en sesión! ¡Eta la de la gente! ¡Chicos! ¡Vira la PUE! ¡Viren que salga la PUE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!